Hola otra vez, soy Miguel Grageda y en esta ocasión voy a aventurarme 5 días en el Parque Nacional de Nali, que se encuentra ubicado justo en el corazón de Alaska. Así comienzo la aventura, un día soleado del mes de julio. Para adentrarme en el parque, tengo que tomar un transporte oficial que me llevará a un área designada a la cual tuve que obtener un permiso de forma previa. En este parque no existen rutas ni senderos marcados. Aquí caminamos de manera libre, leyendo el terreno y guiándonos con un mapa. Tendremos que cruzar ríos y atravesar la vegetación para llegar a nuestro destino. Añadiéndole un toque extra de aventura a nuestra experiencia. Vean ahorita un caribú, iba caminando junto al río. Me encontré este caribú. Por lo que veo, está pasando por un proceso de muda, tirando el pelaje de invierno que es más largo. Es común encontrarlo cerca de los ríos, que es donde tienen agua disponible para beber durante el verano. Estas áreas les dan muy buena visibilidad y se pueden dar cuenta en caso de ver algún depredador aproximándose. Bueno si terminé el primer día. Realmente no avancé mucho, como hubiera querido, pero bueno ya llegué de Anchorage hasta acá. Estamos por pasar la primera noche, vimos los caribús, un wolverine, que ese si fue increíble. Desde todos los animales que hubiera querido ver es el que menos me hubiera esperado. Y unas huellas de oso, espero ver aunque sea uno en estos 5 días. Ahorita ya está ocultando el sol, habrá unas 3-4 horas de oscuridad, hay que aprovechar para dormir y estar listos para mañana, ir a aquellas montañas. Buenos días, es hora de seguir caminando, son las 7 de la mañana. Es hora de desayunar y levantar con pamento. Comencé a caminar junto al río y me encontré con un campo lleno de flores, conocidas como epilobios. Pero observando más de cerca, vi que había algo que se escondía entre ellas. Para mi sorpresa, era toda una familia de aves que se escondían entre la vegetación, con una excelente capacidad de camuflarse, ya que se integran perfectamente con el entorno gracias al color de su plumaje. En esa temporada es de un color café oscuro, pero durante el invierno cambia a un color blanco como la nieve. Sigo caminando hacia las montañas y de pronto me encuentro más huellas de oso. Esto no es más que un recordatorio de que sigo en su territorio y debo de permanecer siempre alerta. Es mediodía, así que todavía nos quedan varias horas por delante. Conforme me acerco a la montaña, no toca la vegetación, comienza a cambiar. Pero esto que parece ser un pastizal, es realmente la tundra. Son líquenes y musgos que están adaptados a crecer en condiciones de frío extremo. Aquí en la tundra me encuentro algunas aves, como el gorrión corona blanca, y la collalba gris, una especie de Europa y Asia, pero que se puede encontrar también en Alaska. Y un par de marmotas muy activas, que pasaban el rato comiendo líquenes y trepando las rocas para vigilar desde ahí a sus alrededores. Me encontré unos morregos. Ahí arriba. Me encontré con una familia de borregos conocidos como borregos de Dal. Esta es una especie emblemática de las montañas de Alaska. Su pelaje color blanco les ayuda a pasar desapercibidos en lugares cubiertos con nieve. Es muy curioso ver como la madre se alimenta tranquilamente, y a su alrededor están las crías jugando, aprendiendo a moverse en estos terrenos escarpados. Estar frente a una especie, que solamente habita en este lugar en el mundo, hace que sea un momento muy especial. Y así es como después de varias horas logré llegar al glaciar. Bueno, pues increíblemente ya son las siete de la tarde. Se pasa el tiempo rapidísimo y uno ni se da cuenta. Todavía faltan como siete kilómetros y medio de regreso, así que creo que es momento de regresar. Pero bueno, las piernas de la tarde no. Es una bicicleta. No. 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 mosca seándose sobre mi mochila. Antes de seguir mi camino, voy por un poco de agua al arroyo que se forma con el deshielo que viene del glaciar. Para poder beber esta agua utilizo un filtro que adapto a una botella de plástico, así puedo beberla de una forma más segura. Bien fría y bien fresca. Se ve cristalina el agua. Sigo adelante cruzando un valle que está lleno de sauces que crecen como arbustos. Me acerco a las montañas catedral donde hay vegetación más densa y justo ahí detrás de una loma me encuentro con un alce. Lo noto muy entretenido alimentándose de las hojas de los sauces. Y nota mi presencia, pero parece no inquietarse, aún así prefiero mantener la distancia. Leclus es un rato. R breathing las palpenas. Música Ayer estuvimos de aquel lado, los glaciares que se ven detrás de esas montañas Y pues hoy nos toca estar de este lado Pero la verdad no me imaginaba ver este paisaje, hermoso de verdad Música Y bueno ya con esto termino el recorrido Hoy en la noche voy a acampar aquí Pero mañana salgo temprano hacia Anchorage Y de ahí al aeropuerto Así que espero tener buen regreso Y bueno ahí los dejo con esta imagen Ya como último día tengo que recoger mi equipo E iniciar mi regreso hacia la salida del parque Y después hacia Anchorage Han sido unos días muy emocionantes Hemos visto a muchas de las especies de animales que habitan en este lugar Y aunque no logré ver a los osos Me voy muy satisfecho de todo el recorrido que hicimos Música Y ahí iba a tomar mi autobús de regreso al centro de visitantes Y vi una familia de osos Una hembra con unos osos Creo que eran tres Los vimos muy rápido así que se lo tuve oportunidad de fotografiarlos un par de veces Se fueron hacia abajo hacia el río Allá por donde venía Y bueno ahorita ya se los estoy esperando el autobús Que pase por mí Porque no me tardan más de diez minutos Pero que buena suerte Yo pensé que me iba a ir sin verosos Así que Increíble Música 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 Momentos después los vuelvo a ver Es una madre con tres cachorros Ella se alimenta de los frutos que hay en los arbustos Mientras que ellos corren entre la vegetación Y es difícil verlos En este tipo de encuentros Hay que ser siempre precavidos Y mantener una distancia prudente en todo momento El parque recomienda mantenerse al menos a 90 metros de distancia Para evitar perturbarlos Así que los observo a lo lejos Y veo como poco a poco se van alejando Música Y ahora si con broche de oro Cerramos este viaje por Alaska Muchas gracias por acompañarme Y nos vemos en la siguiente aventura Música 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 Música